Música 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 Gran intro verdad? Bueno la parte esta es de que En realidad ya hemos llegado Mucho mas de los 100 suscriptores Y quisiera celebrarlo con este intro Ya que el otro intro me quedaba algo No se, algo antiguo Porque poner una imagen con mi Imagen en fuego y poner ahí Y que salga esa canción En vez de ahí le he hecho una especie De animación esta vez en el intro Ya bueno, estamos aquí con Esta vez con el segundo capitulo de Minecraft que lo había dejado en el aire La ultima vez, el ultimo video que grabé fue de Weibo y no fue de Minecraft pero esta vez si Lo voy a hacer, bueno como dije Vamos a comenzar Ya estamos aquí en Minecraft A ver este, ya le conté un poco de que Eh, wala ya Le conté un poco que ya estuve avanzado Medio este, medio este mundo Mientras ustedes habían ido Entonces yo estaba avanzando medio Algo cuando he tenido tiempo este mundo Así que ya debería estar Como decirlo, algo ya terminado Miren ya Este es el primer piso Ya lo había terminado En el primer capitulo Osea en el primer capitulo Se había visto que ya terminaron Las antortas Bueno, ya es el segundo piso Y ustedes ven acá Escalera Que tenía Ahora le he puesto una escalera De madera Bien bacanazo Y algo así Todo lo he hecho en su provincia Así que nada, nada, no me olviden de que Nada, nada lo he hecho en su provincia Porque todo lo he hecho en su provincia Todo lo he hecho en su provincia Nada, nada, nada Le he puesto el cartón Es como poner gratis Ya, voy a abrir Y vamos a explorar El hecho de abrirse lo voy a ir a la cueva Por... No, quiero ver por tus minerales He explorado el quinto de la cueva Perdón Lo pueden ver por allá Lo pueden ver Ahí está algo con madera Por eso, eh... Ah, lo mal es que Casi antepoca Como algo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Bien Bien ¿Qué es la cueva? Ahí se ha bubido algo El chavo negro Ya, bien Voy a entrar Se ha bubido Ya, bueno Bien, entramos acá Aquí siempre usan arreglar las cuevas ¿Por qué están así? Ay, no creo que No creo que... Eso es... Eso es... No hay un hueco ahí Bueno, ya Cubrí algo por acá Y descubrí que por ahí No hay nada Así que Probamos el otro El otro que es, este... Voy a explorar este acá Que ya no me... Yo no me... Yo no me... Yo no he explorado Completamente A ver... Voy a buscarlo Oh, tengo hambre ¿Tengo algo? Ay, solamente tengo un huevo Bueno, vamos a explorar algo de la cueva Por acá, si tengo hambre Oh, Yiron Cat fala Nuevo, brúj thing Que lo muevo ¿Dónde vamos? ¿Dónde hambre? Feliz Hay que hacer esto Para la supervivencia siempre hay que supervivencia Ya, voy a poner aquí un palito Y voy a poner aquí dos tabrones de madera Ay, 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 ya viene un zombie, ya viene un zombie No, mejor no Y mejor pongo dos palos de ropa Listo Voy a ponerlo con esto y me lo voy a llevar acá Bien, yo lo lloro, yo lo lloro Dios, de verdad yo nunca, nunca vi Lo exploté, lo exploté Yo nunca había explotado por aquí este lugar Suena como un aldeano zombie por ahí Ay, 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 ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ay, 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 me puso ¿Qué me puso? Listo Ah, tiene más lento Zombies ahí Ay, 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 ay Ay, ay, ay No puedo perder No puedo entrar desgraciadamente porque les dije que ya tenía hambre Ya, ay, no puede ser Bueno, ya volvimos aquí desgraciadamente Ya tenía muy hambre Tengo que morirme a propósito Y ya, bueno, ya empezamos aquí con todo Toda la barra de comida llena y toda la barra de De, este De nuestra vida, pues Y vamos a bajar Vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar Ay, ay, ay Vamos a bajar Y no planea encontrarme con nuestros monstruos Porque lo único que quiero es recolectar un Mira, prueba un ejemplo Si encuentro un diamante Me volvería completamente loco, de verdad Ay, 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 ay Parece oro No me está tan seguro Pero me gusta la antorcha Ay, 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 ay Es un maquillito, paquillito No, 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 no me hagas morir Es un maquillito, paquillito No, 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 no me hagas morir No, no, no me hagas morir No me hagas morir No, 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 no No me hagas morir No, no, no No me hagas morir No, 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 no No, 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 no No me hagas morir Hijo de Ah Ya, por fin, porque no se lo que voy a haber recuperado alguna de mis cosas Pero desgraciadamente hay poca luz No sé lo que me puede encontrar No sé lo que me puede encontrar Ah Ahí está el esqueleto, el esqueleto, el esqueleto Me maté Ay, no, 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 porque es la torta, pones la torta, acá está la torta Listo Listo, ya lo tengo bien resuelto Oh, ¿es oro? Por favor, pate a oro ¡Es oro! ¡Encontramos oro! Ya, ya Ya, mira, ay, 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 ay No me gusta nada el murciélago No me gusta nada el murciélago No me gusta nada el murciélago Ay, 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 son un maldito fami Ay, 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 ay Bueno, al menos ya conseguimos eso, ya, porque si me encuentro una arma, oh, yo no tengo torchas, 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 y ya estamos aquí de nuevo, ya, esta vez vamos a cortar este carbón, que también me va a servir, también me va a servir para hacer más esfuerzos, porque cada carbón equivale a cuatro antorchas en el mundo Minecraftian, exactamente, y también es parte de mi experiencia. Sí, ya sé, no, no, no creo que no sabía Minecraft, no, yo nunca, y si están pensando eso, yo nunca le dije que yo no sabía Minecraft, dice jugar Minecraft, pero lo que pasa es que yo jugaba uno, no me acuerdo si fue en uno de mis videos donde se llamaba mi skin, pero en el día más allá, en uno de esos videos se muestra que yo jugaba la Pokédex, pero en la Pokédex no es como esta, que tiene que estar todos sabiendo bien sus crafteos, no, estos son diferentes. Bien, vamos a, vamos a poner, vamos a poner un palito, o ponemos ya recién palitos aquí, ay, 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 suena el monstruito, no quiero que vengas, mmm, ya está, cuatro de carbón, uno, dos, tres, cuatro, listo, ay, 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 que deje de sonar, zombie. Ay, 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 tengo que tener mi alta grava. Salto, 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 ¡dije que salto! ¡Dije que salto! Uh. Ah. Tengo tan poca vida, que puedo morirme en cualquier momento. Ya, bueno, voy a subir la escalera en pedacol. Creo que aquí ya estoy seguro, ya. A la falta que se haga la noche y todo también me siento, oh. Sí, voy a tener que quedarme en la cueva. Peor que estar rodeado en la noche. Bueno, es mejor. Es mejor. ¡Mola! Ya, voy a tratar de hacer correr, así que ustedes me van a pelear. No quería hacer esto, pero... Solo me tengo un solo pequeño, un solo peñisco, peñisquito así, chiquitito de vida. Tengo un poco de comida. Con muy poca sangre. Y ahí están mis por dos. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Aaah! Me parece un monstruo en cualquier momento. Ya, esto es mi final. ¡Vuelve! Core- jemand Core-emand Core-emand Core- stationed Core- distinguished Core- shoots Core- ương Un Y UL Same V Como Daily Van 호 Texto avant No, es para hacer, este, para hacer. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Este, una cosa, este, están jugando esta versión que tengo de Minecraft que se llama 1.10.2. Si presionan el botón F, usa la mano izquierda. Es genial porque yo no puedo usar la manixtra de Minecraft. O sea, mira, acá puedo tener las dos manos y puedo fijar. No, es para cortar con las coles paga. Bueno, ya se aporta ya. Ay, me lo puedo guardar en la mano izquierda. Ah, vamos a hacer algo así, mira. Ahora se apico. Ahora se lo es para. Toma, 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 jalo. Ahora se apico. Y ahora vamos a dormir. Ah, puedes usar las dos manos. Hay necesidad de abrir el mapa. Listo. Hola. Listo. Es un negocio y un letra que se mata. Acá, nada. Puedo usar la mano izquierda. Aunque. Oh, fuck, fuck, fuck. No tengo arco. O sí. Vamos a ver adentro. Creo que ya se fijó. ¿Un arco? Por favor, que tengan... Ah, no, no tengo arco. Ya tengo yo. Voy a tener que morir con él. Desgraciadamente voy a tener que morir con un otro. Y ya estoy todo. Ya estoy todo. Y ya estoy todo. Oh, oh. Fuck. Uy, ay, ay. Casito, pero ¿sabías? Para el próximo año, para jugarme. Oh. Ah. Bueno, pero por lo menos, por lo menos puedo tener toda la vida. Es lo que yo hago. Cuando estoy enfermo, ni lo que hago eso. Cuando estoy en supervivencia. Ah, no importa. Que se me bate como un nube. ¿Puedo usar el botón ese acá? No, pero yo no puedo usar las dos manos y hacer esto. Ah, ah, ah. No, no. Claro que no. Dios mío, lo que me ha cortado el interés de este video. Ustedes lo quieren así que eso lo voy a dar. Oh, yeah, 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 yeah. Ah. ¿Qué mando? Ah, se está quemando. Qué pena. No fue tan histórico como el John Cena que hubo. ¿Cómo? Ah, mi carón. Sí, gracias por mi carón. Ya, a ver. Vamos a poner este de aquí. En la mano voy a tener mi... Esto de acá. Ah. Ahí me pueden ver. Ah. Buah. Pero bueno, de una sola vez voy a estar investigando cómo utilizar atajos como el atajo que puedo dar. No hay que poder usar la manichera. Es súper bacán, súper kawaios usar la manichera. Bueno, pero... Como dije. Hay que seguir viendo la cueva. Esto no... Esto no acaba si no encuentro diamantes. Si no encuentro diamantes, ¿qué importa? Haré lo que sea, encontrar diamantes. Mi nombre es tu juego. ¿No? Me dolió. No. Me dolió. El hábito realal sí me dolaría. Bien, bueno, voy a llevarme a ser así. Debí guardar mi oro, ¿verdad? Sí, ya lo sé. Pero tengo mucho iron. Oh, sí. Y también me estoy preguntando a Karen, ¿por qué ya no juega sin ningún jugador? Que está siendo un poco más aburrido jugarlo así en solo. Es que tengo que saber primero todos los corteos así como para impresionarlo como... ¡Puedo usar la mano izquierda, Dios! Ya, igual, eso voy a tener que hacerlo. Porque primero tengo que aprender metoditos y luego de ahí. Primero lo que voy a hacer es hacer algo acá porque se me pueden perder las cosas. Así que voy a poner con el inventario que está acá. Si no lo recuerdo, acá siempre dejo un inventario en cualquier lugar. En cualquier lugar, no me interesa dónde lo dejo. Y vamos a hacer... ¿Cómo era el...? ¿Cómo era el...? Vamos a intentar hacerlo. Sí, me salió, me salió. Ahora tengo que poner dos, ¿por qué? Ejito. Porque en esto puedo tener más... Y listo. Uno, dos. Listo. Y ya tengo dos. Tiene los dos cofres y dice que... Oh, miren, una mano tengo una espadita y en otra mano la tengo la... Es hermosa. Ya, aquí que no hay nada y que no hay riesgo de perder nada. Ya, este es un cofre gigante. Ya, bueno, voy a dejar el oro. Espero que no vengan los... No, este es el iron. El iron se puede encontrar en cualquier parte. Claro, que sea una mina. Ya, acá abajo voy a poner el carbón. Todo lo... Todo parecido con lo parecido. Ya. ¿Qué más? Nada más. Sí, no sería. Esto lo voy a poner acá. Con esto. Con esto. Con esto. Con esto. Con graba. Listo. Y voy a tener en la mano un pico... Un pico de hierro, hierro, hierro. Yo no soy minero si es que no lo rompo. Me habrá enseñado algo. Lo voy a tener que romper. Oh, fuck, 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 fuck Que me da miedo de los mom Mejor no lo digo ahorita porque de repente se me salta en la cara El que más me ha dado miedo, o sea, el que más me ha dado Ay, 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 ¿qué es eso? Es el Enderman, no sé por qué, pero siempre hay que me abrir No, 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 es el agua de aquí, no es el agua Oh, están piñancas, están piñancas Lo siento, es que también hay, existen creo que vacas con Con, este, con estos sonidos aquí Incluso tengo que, oh Acá hay como un conducto, tengo que usar el pico, el pico de hierro, el pico Si, normal ¡Lostalgia! No La pura nostalgia Por favor tiene que llegar a si la música, como si va a pasar algo Núb Bueno, voy a explorarlo después de todo su tiempo, después de todo su tiempo. ¡Aaah! ¡Mi susto del grito! Muy cerca, muy cerca. A ver, nunca cerca no sabía tanto. Puede ser que reciban un asusto porque acabo de tener yo. Bueno, y aquí en esta parte no exploramos tanto. Por aquí. Por aquí. Hay mucho iron. No sé tan excesivo de iron. Ya, bueno, ya es por esta parte. Ya he probado casi todo, ya, exactamente todo. Porque las partes con antoches son partes observadas. No sé. ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡RF! ¡Aquí está! No mames, no mames ¡Ohh! No mames ¡Ohh! No mames ¡Ohh! No, no. No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. ¡No! ¡Laaaaaaaaaa! ya bien ya ya empezamos a aquí otra vez ya... volví a respanear como siempre ya estáis una vida ah es para botarlo esta es para para eso a ver es que ya esto lo voy a poner con porque no voy a usar las dos manos porque me distrigo mucho también aparte ¡Hola, espeleto! ¿Dónde estás? ¡Ay, no! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Listo! ¡Más tarde! ¡Qué incómodo! Tiene como un ratoncito así, igualito suena. ¡Ah! ¡Es que es un asco! ¡Increíble! ¡No! ¡No, no, no! ¡No vengas! 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 ¡No me mires! ¡No me mires! ¿Un arco? No, no era arco, que era un caño. Si lo pueden ver ahí. ¡Ay! 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 ¡ Esta es una escalera, es un atajo para poder escapar del creeper. Ahora si retrocedo, sé que estoy chocando por acá y voy a poder escapar libremente del creeper por aquí. ¿Entiendes? Voy a tener que poner una puerta por ahí. Pero ya aquí. Dije que yo no me voy a encontrar con muchos diamantes. Dios mío, este capítulo está durando mucho. ¡No, no me vio! Yo no, yo no me voy de aquí, no me voy de aquí tan rápido. Es mucha la cueva. ¡Oto creeper, por Dios que es la manada de creeper! La manada de creeper, la manada de creeper, el dedo del zombie, ¿qué pasa es? Dije que esto me iba a ayudar para escapar del creeper. Me iba a ayudar para escapar del creeper. ¡Aaah! ¡Aaah! Yo no creo que ya voy mucho en este capítulo aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! Tengo una idea. Bueno, como siempre, espero que el video les haya gustado. Ya saben que si les ha gustado, pueden darle click al botón de me gusta que está aquí abajo en la descripción. Apoyenme más en este video si quieren ver mucho más de Kevin el Diamante. Ya saben que al hacer esta serie me cuesta mucho tiempo y mucho trabajo, mucho esfuerzo hacerlo en mis tiempos libres. Y bueno, nada más que decir ¡Chao!